voy a hacer un nuevo vídeo para crear su gmail porque cambió la configuración y la forma de hacer de google entonces vamos a abrir el gmail van a ir a la aplicación de su celular en donde está la m de gmail van a tocar en la foto donde está arriba donde dice buscar correo en la parte superior derecha debajo de donde dice 75% tocan la foto el icono gestionar tu cuenta de google y tengo varios correos más abajo lo que vamos a hacer es añadir otra cuenta lo que ustedes están creando es un nuevo correo para los alumnos para subir a classroom con el correo electrónico tienen que colocar perfectamente su nombre y apellido real porque eso va a pasar después a la libreta de calificaciones añadir otra cuenta y ahí dice configurar correo electrónico y eligen el primero la cuenta de google comprobando información del celular no cierto y abren con el pino con la huella digital yo tengo la huella digital cuando entramos en esta pantalla dice iniciar sesión si uno ya tiene un correo hecho pero acá lo que queremos es crear una cuenta ven que dice abajo crear una cuenta y toco en crear una cuenta ahí crear una cuenta y tenemos dos alternativas para mí y para gestionar mi empresa esta es la parte que cambió a la fecha de hoy que se emitió el vídeo y tengo que elegir para mí cuando yo coloco para mí acá no coloco el nombre de la persona pero completo el nombre del alumno acá ya coloco el nombre del alumno pero completo tiene que ser entonces esto va a salir tal cual en classroom después cuando usted ingresa nombre y acá voy a colocar el nombre Mónica Graciela y el apellido colocan siguiente el día de nacimiento es bueno que coloquen exacto el día de nacimiento porque después en todas las plataformas va a avisar el día de su cumpleaños entonces el día 11 de diciembre sexo siguiente y acá le da distintas alternativas para elegir la dirección del gmail vamos a elegir vamos a elegir y vamos a elegir el primero urena Mónica Graciela 0 siguiente y acá van a colocar una contraseña vamos a colocar una contraseña vamos a colocar una contraseña vamos a elegir esta contraseña esta contraseña escriban en el blog de nota del celular en un lugar seguro porque se olvidan de la contraseña y después en classroom se genera un problema porque si ustedes se olvidan de su correo su contraseña ese alumno queda bloqueado en classroom y ocurre que si se vuelven a poner con un nuevo correo voy a tener vamos a tener dos alumnos en classroom con el mismo nombre pero distintos correos y eso complica porque en la libreta de calificaciones van a aparecer dos alumnos y ahora coloco siguiente después de colocar la contraseña aparece esta pantalla y tienen que colocar si acepto revisar la información de tu cuenta puede usar esta dirección de gmail para iniciar sesión más tarde ven que ahí ya apareció el nombre Mónica Graciela laureña con su correo electrónico voy a sacar una captura de pantalla para tener ese dato aprovechen a hacer esto con el celular así no pierden y tienen a mano guardado en el celular ahí saqué una captura de pantalla ahora voy a siguiente y ahí me dice Google privacidad y términos levantan todo hacia arriba y aceptan y ahí me pasa a los servicios de Google y ya está inscripto el nuevo correo pero como este es mi celular me sigue apareciendo el icono donde figuro yo debajo del 74% si quiero abrir el correo que cree recién hago esto toco el icono y acá me aparece Mónica Graciela Ureña ven ahí aparece Mónica Graciela Ureña y ahí está listo para usar ahora vamos a ir a Google y vamos a colocar la dirección Classroom se escribe así Classroom cuando ustedes activan aparecen en las dos primeras páginas iniciar sesión cuentas de Google Classroom Google for Educación y abajo dice Google Play acá si ustedes activan tienen que descargar la aplicación de Google que es mucho mejor tener en su celular yo no voy a descargar porque ya tengo descargado entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a iniciar sesión en las cuentas de Google como yo tengo activado el de Luis Aníbal Aranda apareció que no encuentras tus clases existentes prueba con otra cuenta crea tu primera clase o únete a ella entonces van a tocar el signo más que está acá y dice crear una clase o unirse a una clase pongo unirse a una clase fíjense acá dice accediste como que ese es el correo que ustedes crearon Luis Aníbal Aranda con su correo electrónico que está abajo la parte de arriba es el nombre pídele a tu profesor el código de clase y luego ingresalo aquí ocurre que yo le voy a mandar por WhatsApp el código de clase cuando ustedes colocan el código de clase van a ingresar a la clase con ese correo electrónico entonces ahora ya estamos dentro de Classroom fíjense que abajo pueden seguir leyendo para acceder con un código de clase usa una cuenta autorizada usa un código de clase que tenga entre 6 y 7 letras y número sin espacio ni símbolo entonces este código de clase yo le voy a dar por WhatsApp o por algún medio le doy el código de clase entonces yo ya copié el código de clase de una previa de matemática de segundo que es del curso de ustedes para que vean cómo se usa entonces yo en código de clase pego fíjense ese es el código de clase que yo le voy a enviar ustedes tienen que escribir ese código de clase o también puedo hacerle por una invitación que por ahora no le quiero complicar escriban el código de clase así como está que yo le voy a enviar y van a la parte superior en el rectángulo azul donde dice unirte y ahí toco unirte fíjense fíjense está cargando y ahí ya apareció previa 2020 porque yo le quiero mostrar esto no es para ustedes le quiero mostrarlo más previa 2020 del año pasado matemática segundo turno mañana y tarde y en esta primer parte fíjense está en la parte de novedades de novedades no es cierto y en novedades ahí está todo lo que yo le digo en líneas generales esto no son las clases sino informaciones generales que están y después están los trabajos fíjense la parte inferior dice novedades trabajos y personas cuando toco trabajos ahí aparecen todos los trabajos que ustedes tendrían que hacer tarea 1 tarea 2 tarea 3 4 ven y en donde dice personas ahí están todo el nombre de todas las personas que son de su curso entonces vamos a ver cómo se abre la tarea 1 la tarea 1 dice operaciones combinadas yo toco tarea 1 y ahí dice las instrucciones estas son las instrucciones yo le digo ver el video y hacer los ejercicios desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio 13 saquen fotos de los ejercicios resuelto y envíen por classroom fíjense que el título del trabajo ahí dice fecha de entrega 15 de diciembre de 2020 tarea número 1 operaciones combinadas con números enteros fíjense que abajo donde dice archivos adjuntos hay dos archivos el primero de arriba donde dice enteros número 1 es el video y donde dice enteros básico pdf es la información donde ustedes van a tener un pdf para poder copiar los ejercicios que yo le digo porque dice que hagan los ejercicios desde el 1 hasta el ejercicio 13 después de ver el video entonces cuando ustedes tocan donde dice enteros número 1 abre youtube y ahí está el video ven combinaciones operaciones combinadas con números enteros vuelvo para atrás y en enteros básico pdf ahí ahí yo le envío para que ustedes copien el ejercicio yo le indico qué ejercicio de qué página tienen que copiar y esas son las instrucciones así son todos los otros trabajos después acá donde dice en la parte de abajo tu trabajo eso explico en otro video